¿Aún le pareció Cueva como titular el día de hoy? La verdad que me decepcionó un poco, se le notó falta de ritmo, le faltó juego, me gustó cuando entró Andrade, creo que aportó más que Cueva. ¿Aún le pareció Cueva como titular? No, no es momento todavía de Cueva, creo que Andrade tiene mejor condición. Un poco flojo, un poco flojo de verdad, el suplente que entró por él, el rifle Andrade lo hizo muy bien en los pocos minutos que estuvo, pero bueno, pues no, esperemos que con el pasar de los partidos pueda mejorar mucho también. ¿Cómo vimos la entrada de Cueva como titular para el equipo? Sí, sí, bueno, a él todavía le falta un poco entrar en fútbol, pero bueno, igual tuvo una actuación decorosa. ¿Qué le pareció Cueva como titular el día de hoy? Se ve que estaba un poquito falta de juego, pero con el tiempo vamos bien. Está bien, pero Andrade lo hizo mejor en los últimos 10 minutos que entró. Gracias. 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 Gracias.